Real de Minasacuarpa, Estados Unidos Un hermoso pueblo con encanto Producciones Milón S.J. Mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Él hizo como talismanes El amor de él Mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me tiene en la sierra Al pie de los maquillones Y que me cubra esta tierra Es cuna de hombres cabales Voz de la lucha rompía Al despertar la mañana Y al inventar su alegría A mi tierra Mexicana México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Con mucho amor, respeto y cariño Para nuestro hermoso pueblo de Sacualpan Y todas sus comunidades En especial para todos mis amigos Familiares y paisanos Que radican en el extranjero O en otras partes de nuestra república mexicana Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube Para seguir recibiendo la notificación De nuevos videos de Sacualpan Video, cultura y turístico Sin apaneo Ni el deseo de dañar a terceras personas Compositores o intérpretes Con fines recreativos y de entretenimiento Si te gustó este video Compártelo desde tus familiares y amigos Para dar a conocer a todo el mundo A nuestro lindo y querido Huevo y Sacualpan Dios los bendiga a todos Producciones Milú S.H.O.D ¡Gracias!